... DJ McAlai y DJ Sate llegan al local donde pinchan esta noche. Llegan temprano para conocer el lugar e ir organizando los numerosos vinilos que traen. Son el miembro fundador y la última incorporación de Global Funk, el colectivo de DJs que desde hace ya seis años quiere poner Euskadi a bailar. Lozalde Dene ito magia xteslea. Global Funk da kolektibo bat, dizkaj hartzaile edo DJ kolektibo bat. Enik beti neukan buruan euskal DJ kolektibo bat izan behar tzuela eta ala da, eta ordune, dudutuzitzaidan oso okia, iri buru bakoitzean kolaboratzaile bat edo okide bat egotea. Donostia aldean edo gipustuan Ineunago Iruña aldean DJ Woodin edo Woodin dugu Bilbo aldean Alain edo Zate dago Eta Gazteiz aldean Ismael Zustraimbaiko Y la otra característica común a todos ellos es el tipo de música que pintxan Yaza, soula, fanka, brazilico, afrikakoak, latinoak, eta pixka bat denan astuts Veraz música balza, beti En definitiva, música que ponga a la gente a bailar Ese es el objetivo principal del colectivo Y esa es también la razón de ser de los Global Funk Parties Eventos que organizan periódicamente Y en los que además de los Global Funker oficiales Toman parte una larga lista de DJs invitados A destacar la relación de Global Funk con la escena DJ barcelonesa Y sobre todo con el conocido DJ y diseñador gráfico Charlie Brown Casi el quinto miembro del colectivo El Global Funk lo conec desde el principio Va comenzar hace 6 años Porque hoy estamos conmemorando el 6 aniversario de Global Funk Y ocurriendo desde el principio Porque el logo de Global Funk es meu Son todos ellos DJs de club de espacios pequeños Que seleccionan cuidadosamente su música Y van cambiando su selección observando atentamente a su público ¡Hobeto sentitzen gara areto txikietan! Hemen goa hobetzalakoak, klubean Egun berregun pertsonatik goraia geiegizkoa iruditzen zaigu Eta gure terreno Areto batea edo club batea etorri baino lehen Zuke zure buruan imaginatu behar duzu Nolakoa izango den festa hori Eta horren arabera Inbehar duzu kalkulu bat zure buruan Nundik nora joan gau horretan musikarekin Garito horretan, diskoteka horretan Eta plaza horretan Dagoen jendeari begiratu behar dio Bere erantunat jasotzeko Eta gero da pixka bat ere Gauaren magia hori itxaron Eta saiatu Horkitzen nundik nora eraman jendea Eta asmatu edo ez Hori da pixka gure lana El disjogu és un tio que selecciona música Perquè la gent s'ho passi bé És com el camarer que t'ajuda És com si el camarer et recomanés la beguda El disjogu es recomana la música Selección es la palabra clave Pero para poder hacer una buena selección Hay una condición previa Diska pillo bat eukitza Halik eta gehien Y en el caso de los global funkers Tener discos quiere decir sobre todo Tener vinilos Miles en casa Y cientos en las maletas Que acarrean Por los garitos de Euskadi Son de los que Sin despreciar Las ventajas de lo digital Siguen pensando Que no hay nada Como el vinilo Ni es naz Super taliban Alde hortatik Jartzen dituan estiloak Bah Geien bat Grabatu zirene Viniloan Eta Aintxeñeko musikak dira Orduan Ni bensat viniloa Eta maite dut viniloa I've been telling you how sweet man Non daltak zu musika Hor Ordenen gai joan Nun Da dago Limbo baten Eta viniloa erabertzen Maldin badozu Bada dago Fisiko kiko katuta Eta ikutu aldozu Erakutzi aldozu Bueno, ez du izan behar soilik viniloa Gaur egun Euskarri denak balio dute Gugarai batean ibeti izaten du gauza bera Xeran izan zen kaseta Jarraian viniloa Gero CDa Digitala Niko uste dut musika musika dela Habe, noski beti Azpimarratuko dud Viniloaren soñoa Azkos Obeago Eta potoloago dela Digitala dekin Comparatus Comienza el verano Temporada alta para todos los dj Tiempo de salir de los garitos Y bailar en la calle Los Global Funk Se dedicaran a caldear las noches de Euskadi Intentando siempre cumplir con su lema Let's dance in basket land Pizka bat iz joko bat ingeleza alemana naztuz Pama ona ez dukulako dan zarako Pizka bat hori da gure asmoa Kokoa Jajajaja Kokoa Gracias por ver el video.